Ikigai, conoce tu potencial y transforma tu vida. Esa es la promesa que nos hace Edward Olarte en su libro, que tiene el mismo nombre, Ikigai. Bienvenido, Edward, qué gusto tenerte acá con nosotros. Es importante que nos cuentes sobre qué es Ikigai y cuál es ese efecto que genera sobre nuestra existencia. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Mira, Ikigai es una filosofía de vida japonesa. Ikigai traduce literalmente aquello por lo que vale la pena vivir. Y a mí me gusta mucho un sentido o un significado de Ikigai que es precisamente encontrar el sentido de lo cotidiano. Cuando nosotros estamos inmersos en grandes proyectos, en grandes empresas, pues es relativamente fácil encontrar el sentido a esas cosas. Pero cuando nos enfrentamos a lo cotidiano, a la rutina, al día a día, a las relaciones interpersonales, de pronto no siempre le encontramos ese sentido. Ikigai nos invita a encontrar ese sentido. Y además, precisamente, es encontrar esas cuatro dimensiones que nos permiten vivir integralmente. Bueno, yo creo que es momento de que contemos entonces cuáles son esas cuatro dimensiones. Claro que sí, Juan Carlos. Mira, esas cuatro dimensiones son la dimensión de nuestros talentos, la dimensión de lo que amamos hacer, la dimensión de nuestra capacidad de servicio y la dimensión de la reciprocidad o por aquello por lo cual podemos recibir una retribución. Entonces, al integrar estas cuatro dimensiones y no simplemente concentrarnos en trabajar y ya o en servir a la comunidad y ya, sino que hacemos toda una integración de esas dimensiones, logramos tener vidas mucho más plenas. Y precisamente esas cuatro dimensiones nos permiten desarrollar y transformar nuestra vida a través de cuatro elementos fundamentales. Bueno, entonces vamos a explicar cuáles son esos cuatro elementos que ayudan a transformar nuestra vida. Mira, los cuatro elementos son precisamente la pasión, que es cuando integramos nuestros talentos y lo que amamos hacer. Está el elemento de la visión, que es precisamente lo que amamos hacer y esa capacidad de servicio en el mundo. Nuestra vocación, que es esa capacidad de servicio fusionada con la reciprocidad. Y nuestra profesión, que es esa fusión, ese elemento fusión entre nuestros talentos y esa reciprocidad o esa capacidad de recibir una retribución. Entonces, cuando desarrollamos estos cuatro elementos, realmente estamos transformando nuestra vida. ¿Y qué hay sobre el tema del cumplimiento de objetivos a partir del Ikigai? Mira, muchas filosofías o digamos muchas teorías también son muy bonitas desde su estética y de sus preceptos, pero se quedan cortas a la hora de traducir esa práctica al cumplimiento de los objetivos. Ikigai es una filosofía de vida que precisamente es pragmática y te permite aterrizar esas cuatro dimensiones y esos cuatro elementos que ya te mencioné para poder alinearlos con tus objetivos a nivel profesional, a nivel relacional, a nivel de la comunidad, a todo nivel. Y poder fijar metas, incluso casi imposibles, que puedes concretar a través de una adecuada planificación y ejecución de tu Ikigai. Entonces, Ikigai no solamente es conocer todo esto, sino volverlo a acción, transformarlo en un plan de acción concreto. Y ya que estás hablando de transformación, Eduard, ¿qué es lo que hay justamente que transformar para desarrollar nuestro propio Ikigai? Lo primero es la actitud. Y la actitud hay que entenderla como ese diferencial que nos permite hacer o no hacer las cosas. Y la actitud se activa precisamente por el pensamiento, el sentimiento y la acción. Lo segundo es el propósito en acción. Y es que nosotros tenemos que tener muy claro nuestros objetivos y convertir eso en propósito a través de nuestra pasión. Y ese propósito en acción es el que nos permite vincular toda nuestra energía, recursos y talentos hacia lo que queremos lograr. Y tercero, el cambio de hábitos. En los cambios de hábitos es precisamente como nosotros podemos transformar cualquier hábito a través de transformar la frecuencia, la intensidad o la mecánica de cualquier hábito para convertirnos en seres humanos enfocados en hábitos de crecimiento y lograr transformar esos hábitos nocivos, esos hábitos que no nos permiten crecer, que no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial. Esos serían como esos tres elementos principales del Ikigai para poder lograr una vida mucho más plena. Bueno, ¿y para quién está dirigido este libro que se llama Ikigai, conoce tu potencial y transforma tu vida? Juan Carlos, este libro, digamos cuando me lo preguntaron alguna vez, este libro tiene un target bastante amplio porque puede funcionar para jóvenes que quieren saber realmente a qué dedicarse o cuál será su proyecto de vida en adelante a través del Ikigai, pero personas también de mayor edad que quieren realmente desarrollar todo ese potencial que tienen restringido o limitado a través de esas creencias que le dicen que no son buenos para algo o que no pueden arriesgarse a emprender o que no pueden arriesgarse a soñar en tener una mejor relación con los demás o una mejor condición en la sociedad, en fin. Entonces, el Ikigai digamos que está muy amoldado y orientado hacia personas que quieren transformar su vida, tener hábitos de crecimiento y realmente desarrollar todas esas dimensiones y no quedarse parcializado en una o dos, sino ser seres humanos mucho más integrales y propositivos para la comunidad. Eduardo, y finalmente, ¿dónde se consigue el libro? Mira, el libro lo pueden conseguir en mi página web, eduardolarte.com, también lo pueden conseguir o solicitarlo a través de mis redes sociales, eduard-bajolarte o en Amazon, también está disponible en formato digital y en formato pasta blanda, el libro se lanzó relativamente hace poco y allí lo pueden conseguir y la idea de este libro es que este libro tiene contenido complementario y está lleno de plantillas descargables, tiene retos en cada uno de los 12 capítulos y es una guía práctica, no solo para conocer lo que es la filosofía del Ikigai, sino apropiarla en nuestra vida y que se convierta en una herramienta y estrategia poderosa de transformación personal. Edward, de verdad que muchísimas gracias, muchos éxitos con tu libro, que ya nos lo hiciste llegar aquí para el equipo de Negocios en tu Mundo y por supuesto que lo estamos leyendo y aplicando muy juiciosamente. Mil y mil gracias. A ti, Juan Carlos, por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.